Pagina de... no sé cual pagina... jajaja Creo que es en Youtube, a ver, me va a fijar Pero con Cristine me das OBS? Si Anda en la configuración del OBS y fíjate que está puesto ahí Y ahí sabrás que cuenta tuya estará Archivos... ah nada que hay configuración Emisión... Ah estoy en Youtube, en Gaming Youtube estoy Gaming Youtube? Ah pero no sé si se estará transmitiendo, a ver A ver por aquí, te voy a abrir el ámbito Pongo en pausa, porra Gaming Youtube, Sitejury, ahí se supone que estoy ahí Cae algo en directo para no ser eso Emitir en directo, un... en directo Ah si ya estoy en directo Me va a ir tío Ay si, acá estoy Pongo en pausa Pongo en pausa Como hay Se supone que estoy ahí Ay edito esto en mi cámara No eh, este... a donde lo paso? Sejiria777 No se lo paso por el Whatsapp No se lo paso por el Whatsapp No le cambie nada el nombre Pero se supone que me va fluido con... Mira, juega Free Fire Al sesino Nooo Voy a sacar la cámara de estas Uh, Free Fire, prueba uno Lo escuché dos veces Lo escuché dos veces Lo escuché dos veces Espero, Fideal Uh... ese skin de avina está guanardo Vale como 80 gemas, en el señor de Corea No, mira ahora si pones el mouse encima de la maestría te dice que hace Si, desde la pantalla de cámara nueva No juego este juego nunca Igual la secundaria no te dice Ah si, específicamente la que se puso el Yo que quería ver el Steam de mi Tito Ah Tito estaba Estaba escuchando a la boludez Yo lo estoy escuchando ¿A dónde está yendo ese Ryze? No, a ningún lado, está trolleando porque somos muy low para él No lo sacan de mi equipo ¿Quién está por ahí? Está acá ¿Quién está ahí? Lee Si Pero no veo los ítems Mire, mira la bolita Ah, de la pu Si, estamos todos inspirados No, pero esta quiere canción Si, como siempre, gracias Si, igual viste que siempre se lleva el kill, raramente La kill, los wards, los minions cuando ve la habilidia Misteriosamente quiere matar a todos Pero es para darle un poco de ventaja a la luz dorsaria Si no es muy fácil Claro, me caece a propósito para acarrear ello Bueno, chicos, concentrados Bueno, chicos, concentrados El mejor leje de tu vida Ah, tuve mejor En el que te tanqueaban Todo el bicho Oh, el chino El early gang No, se murió, se murió Si, me tiró flash ¿Se murió? Ooooo, acá está Ojo, yo te diré que te baqué más atrás No, no llega hasta acá Tiene que plasar Si, llega hasta ahí Estoy yendo, ¿eh? Yo lo baiteo Tengo dos botas encima Bueno, una ya la ¿Me van a quedar? Fíjense No tiene flash ni ignite Yo estoy nivel 1 Nivel 2 Ah, seguí Si A verlo A verlo Si se meten a tu ¿Qué quieren que le diga, boludo? Vení Vení, vení Pero se fue por otro lado Vení, 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 vení Se equivoque, se equivoque Puede ser, está level 2 Aquí no tiene flash Me hablabas más eso Por favor Somos Ali Redside contra ellos dos, boludo Tenemos los dos mejor early Se porque te fuiste para atrás Porque estaba en coma Mirá a replay Empezaste en coma Y me vinieron a gankear el toque Me gastaron flash los dos Ignite Tenés razón ¿Qué quiere que te diga? Si no querés reconocerlo, no lo reconozca Yo te digo las cosas Vos tendrás que haber venido y Y los matamos a los dos Está acá el D-100 No tengo ahí ¿Capaz a vos o...? Nada, puede ir a ustedes Sí, eso es lo que decían Porque están medio adelantados No, no Sí, venen, venen, venen Tengo health Tengo health y galletas No, podría haber dejado que se tire No, no ¿Viste esto? ¿Eh? ¿Viste esto? ¿Qué? ¿Qué? Valóralo Te lo digo más Sí Sí, pero qué cosa No entendía que te estaba refiriendo ¿Viste donde estaba yo parado? Sí, ¿eh? ¿Para ahí? No, no Al lado de la blanca Estaba parado yo Ah, eso Sí Sí No tengo... La verdad es que están dos de vida ¿Valóralo? ¿Valóralo? No, valoralo te estoy diciendo La murió por boluda la tiba, ¿no? No importa lo que hizo ella ¿Eh? ¿Por qué decís yo puedo hacer algo así Vos no lo podés hacer? Eso es a lo que me refiero Lo hagas, nada más Sí Que no está solo No me va a gastar el tercer hit Ya lo vié No, no, no El flash mal ahí Gastó el... Ah Sí, sí En... 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 en segundos En segundos tengo galleta Y si lo sigo teniendo, genial Otra vez, concha, pelotas, hermano Tomatela Tengo galleta Gale... Lee Sin... Lee Sin para acá Lee Sin Lee Sin hasta acá Te va a querer agarrar con cadena No tiene nada que hacer igual ahí Mira acá Está yendo nadie por acá Yo no tengo 6 Por... Lee Blanca acá Ahora sí Arma algo Sí Pero... Bueno, listo Tomá la oportunidad Si tenés que... solo tenés que tirar una E, hijo de puta Pero le tiene todo ese... Se la olee, boluda, eso Listo La, no me está yendo capaz Ah, pará Ustedes Me gasto... me gasto Ignite Chivo Listo No, no, claro Ah, pasión, mejor ¿Se hacen el... el dragón? No Lee Sin para acá No, 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 no No sé, capaz flasheando la banda No, no, no El Lee Sin estaba por acá 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 Tengo a la blanca acá atrás Ahí está por acá Lee Top Lee Top No, el Lee Sin estaba muerto No, el Lee Sin estaba muerto Muy bien, mataste a Lee Juanca que voy a guardar por si viene Lee Lee Y no sé Puedo hacer momento para Vakir Incluso Sobre los vientos Sobre los vientos Mi voz de la luz No sé si no Lo puedo es o no Probablemente no No Me a... Como tú quieres Sí Me a... Tendrán que guardear por ahí, sí. Tienes algo para tirar en... 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 Con facilidad. ¿El Blanc o está yendo al Blue y se lo da el D-Zine o está bajando? O simplemente fue a guardar, no sé. Se me ha decidido jugar al Blue, nada más. ¡Sí! ¡Me comí la oreja! ¡Me acudió! ¡Abajo el D-Zine por abajo, chicos! ¿Puede...? ¡Ah! ¿Di por abajo? Estaba en el Blue. ¿Tiene que ir a ver acá? Acá lo veo. ¡Ah! ¡Van! Sí, ¿se va a hacer el Drone? Se lo va a querer salir. Sí, sí. Sí, por lo que pasa es a top. Se lo va a querer salir. ¡No, no, no! ¡No cuenta nada! ¡Vayan de una! ¿Van de una? ¡Prepárense! ¡Tienes light, boluda! ¡Tienes light! ¡Venga, venga, venga! Dale, ¿tenés R yo? Yo sí. Dale. Dale. ¿Aquí está? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Estoy llegando. ¡Yo no me estoy yendo! Tengo Heal, tengo Heal. No me estoy yendo. ¿El jugo? ¡Uy! Maladilla. Va a hincharmeada. Sí, ya es la. Sí. ¿Se escapa? ¡Aaaaaaah! No, no pasa nada. Listo. ¿Sacamos una plaquita? ¿Te prefieren? Sí, todo. Tiramos la torre acá, boludo. Ah, pará, maneja. Bueno. Mirá la wey que tenés, boludo. ¿Me estás cargando? Sí, sí, la tiran. Sí. Sí, olvídate. Tranqui. No me olvido, eh. Yo... ¿Pero qué andan? Sí, ya se murió recién. ¿Qué pasó con el Tamer? Es nivel 7. ¿Sí? Lo maté. Mentira. Ese farm no es tuyo y lo perdés. No pasa nada. Yo morí igual. Me voy a morir igual. ¿Qué gastaron en la TF? Nami creo que gastó flash, si no me equivoco. Yo lo que no sé es si ya tenía G al la vaina o no. Lo gastó o no. Creo que no. Sí, sí. Bueno, sí, sí tenía lo gastó. Tiro una E para... Tiro una E para... Ojo top para lan. Dale, lan. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Sí, sí, sí ¿A la vaina? Sí, cerca, sí ¿Te veo un trap? Creo que no No, no me veo un trap, pero no sé Report lead rage kit Sí Report lead rage kit ¿Pero es eso por acá? No, me vieron de alguna forma ¿Cómo te vieron? Si tenía como pink en todos lados No pasa nada igual No sé, están jugando bien entonces Pero tienen pink, tenemos pink Claro Claro, por ahí flashean Sí, por eso te digo, están jugando bien Por ahí están jugando bien Por ahí están jugando bien Puede pasar, ¿no? Sí, a ver qué pasa No, pero ¿por qué vaqueríamos? Estamos viendo GGJG Bueno, jueguen bien para que no se enojen Es una chica la No sé si jugaron mal, eh Me parece que el que jugó muy mal Fue el Lee Sin No sé la Fior arriba El Lee Sin jugó muy mal El slow no es suficiente Quiero que me buffen un poquito más allá Pfff ¿Qué crees? ¿Debemos una ulti que one shatea también? Un frozen mallet Un frozen mallet No, no llegábamos a matarlo, si Un unfit Si no, ultiábamos Si no, ultiábamos Y la alfeora probablemente también A ver si no gastamos la vida Hay una torre acá, que onda No, me vienen a correr No estoy por atrás No, no puedo A ver, ¿quién es ese? No, no pasa nada Qué lástima que caminaste Uy, qué ojete Qué lástima que caminaste como por ahí al costado ¿Me expliqueaste? Igual ahí me paré muy adelante No, que estabas acá y caminaste como por acá Yo diría que vaquemos Viene el blanco full HP Que venga, tengo ulti, no la puedo ultiar porque se fue muy lejos No, para mí me mata No, para mí me mata Ah bueno Bueno, hice flash Es la mierda, la dami loco Me está matando ¿La mataste? No, me mata la mierda No, me mata la mierda No 재vener El es ganando El anami Hay alguna vez que Antonio No hagas una resistencia Pero el anami Si se para mal, la deleteamos al toque dijo algo Fue como una bizarrera, si Claro, en verdad no Olvidate que no Estaba en la Nami 1000, no? 3 millones de años, boludo Recién no se que pasó La Blanc no tiene flash, se llama No No voy a suicidar No, yo quería el KS Yo te vi, eh? Te voy a decir a Gaston Yo quería el KS ¿Vamos a tirar esto? Cuando me inicien, si no voy a tener la R Eh... Está tirando Es 10 segundos, pero no sabe nada Voy a poner atrás, eh? No No, es la AC ¿Dónde está la Support? Yo tengo Flash, tengo el Rey arruinado Seguro Seguramente Tiene algo que bajar al Minions este loco Como es amigo Mmm Y por que no da el shot Si es la tercera beta No me... me he... me he cortado Si, 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 yo mato a ese Si Me hubiera dejado a Marek Por no hablar No, no se puede comprar mas de una lab No Uy casi Si Alicine No se No se murió No se murió Rex Cae algo en directo para no ser No se murió Rex Chicos vamos a jugar contra Quien dijo eso? Vector Vector Vamos a entrar a prueba Che me dieron 26 LP Que paso con esto? Che quieren jugar a la... 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 la Scream? ¿Ahora ya está ya? Me dijeron que es un poquito acá A mi no se pero llegué a Pro No me muestro cuantos Hey Hay, con no? Como me apagar... esos pratos en su piso aqui? ¡Ahí! Juguemos, no juguemos, porque pala tiene micrófono Y si no vale igual Pero ya necesito cambio ¿Para qué? Para que me cuente cómo está en top Bueno, Zafandi Ah no, Tito se fue Se llega ya a Tito Ah, dice que las dos en sí A las 12 A las 12 A las 12 No pasa nada Como que no pasa nada, hay un jugador menos, güey No pasa nada Ah, pero ahora viene ¿Para qué invitas? Si ya estamos Pues te estoy invitando a la Flex Puede ser si salió No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Se le habrá cortado la luz? Uy, mirá los cromas de... Yumi Si El niño Les agariré los anteojos igual En la esquina Si Le voy a hacer un giro Y el niño Que pueda ser que el celular y 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 voy a estar mirando un toque el screen escuchando así que nada avísenme por chat por favor ok lo entendí y 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 o bueno, haciendo clic derecho y mover a tal, pero si no los arrastras. ¿Cómo es eso? Y pero puedes comer. ¿Puedo decir algo? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa con el micrófono? ¿Qué pasa con el micrófono? ¿Qué pasa con el micrófono? ¿Puedo decir algo? ¿Qué pasa con el micrófono? 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 Gracias. 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 Gracias.